Fue complicado porque hubo que hacerlo paso por paso con un instructivo. Aparte, la vacuna tiene que estar sí o sí con la cadena de frío. Es muy importante. Las dosis, digamos, hay que sacarlas del freezer 12 minutos antes, esperar la descongelación y aplicar. Así que cada persona nos va a llevar entre 15 y 20 minutos. O sea que hay que hacer toda una apoyatura logística porque se tiene que cargar en ese momento que se está administrando la vacuna el paciente o quien sea, digamos, en este momento los agentes de salud tienen que firmar la conformidad y eso inmediatamente se carga porque es una carga nacional que va con DNI, o sea, va personalizada. O sea que lleva toda una logística muy, muy importante. Así que en eso se ha preparado el personal de vacunación. Nosotros hemos estado en apoyatura y ahora previendo ya lo que va a ser la vacunación masiva que ya tenemos que buscar otros lugares, como dijo el intendente, que tengan los grupos de electrógeno porque esta vacuna no puede quedar con un corte de luz. Ahora son 200 dosis para el personal de UTI. Eso nosotros del Ministerio vamos a recibir la orden también probablemente porque nos han pedido el número. Doctora, estas 200 dosis son tanto para el sector público como para el sector privado? Sí, para los dos, digamos, nos han pedido eso, justamente que nos mandemos la lista de la gente que trabaja en UTI, sería el personal de primera línea, o sea, el médico o la enfermera, y los extraccionistas o bioquímicos, digamos, esos serían por ahora los que se vacunarían. Hay que aplicarse dos dosis. Sí, la segunda dosis es entre los 21, 28, 30 días, se puede extender. Habían dicho que era 21, no, se puede extender hasta los 28, 30 días. Así que estamos esperando, esta es para la primera dosis, y bueno, en el interin hay que ubicar a la persona porque tiene que ser sí puntualmente el día que se le indique, o sea que hay toda una apoyatura logística para esto. No, digamos, no es nada improvisado y ha costado bastante esfuerzo de todo el personal. Más que se tuvo que, digamos así, capacitar al personal administrativo, a las enfermeras, porque con la escasez que hay, tenemos realmente escasez de enfermeras. Doctora, ¿cómo va a ser la jornada de mañana empezando a vacunar? Se empieza a las 9 horas en todo el país. Así que el primero citado va a ser a las 9 horas. Eso ahora lo vamos a... pienso que van a ser los de la guardia de ese día, que es más fácil, tienen más accesibilidad, y bueno, y después ya se cita al resto. Y bueno, ahí se comienza. Bueno, lo más importante acá, la paciencia, por supuesto, de toda la ciudadanía, y acompañar esta llegada de la vacuna que, bueno, puede empezar a marcar un camino hacia el fin de esta pandemia. Total, total. El desafío del Gobierno Nacional, que hasta ahora ha cumplido con todo lo que ha prometido realmente en salud. Yo, digamos, no he visto una apoyatura de este nivel en otras, en otras gestiones, la precisión con tipo reloj, que nos ha llegado la vacuna, todo, todo, digamos, la distribución, que es una logística muy importante. Hay que esperar, digamos, la esperanza es que en marzo, abril, por lo menos un 50, 60% de la población esté vacunada.